Estos son los titulares Hoy se realizó un marcha de la CUT en Coyhaique Mañana se realizará la licenciatura del Liceo Raúl Lucén Cantillo Ministro de Vivienda se reunió con los comités AMUEL I y II de la Agrupación GUAPI Con el auspicio de Automotriz Barona, el respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro Presenta en Canal 11, TV Aysén Hora 22, la noticia en imagen ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy, jueves 8 ya de noviembre Comenzamos de inmediato a revisar informaciones a través del Canal 11, TV Aysén El Ministro de la Vivienda en el día de hoy se reunió con los comités AMUEL I y II de la Agrupación GUAPI Pasamos a revisar entonces la llegada del Ministro cuando es recibido precisamente por autoridades Y también por la directiva de la Agrupación GUAPI Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, señora Angélica Soy la señora Angélica Álvarez Soy el gobernador de la provincia Bienvenida a la casa Mira, ahí me tenemos un... Tenía ganas de venir ¿Tenía ganas de venir? ¿Tenemos con los originarios? ¿Tenía ganas de venir? ¿Tenía ganas de venir? ¿Tenía ganas de venir? ¿Tenía ganas de venir? Bienvenida, señor Milito de Vivienda ¿Tenía ganas de venir? Sí, bienvenida Bienvenida Es un orgullo de tenerlo acá Y bienvenida a su casa nomás Y ojalá aquí nosotros podamos lograr que los compromisos que nuestro presidente nos ofreció Se asuman y se cumplen en sus tiempos reglamentarios Bienvenido nuevamente Porque para nosotros es un orgullo De verdad, tener un ministro por primera vez Hemos sufrido mucho Jamás hemos tenido una autoridad del nivel de usted con nosotros Así que para nosotros hoy día es una fiesta Es tener el banderar Es tener nuestras banderas Las dos banderas que flamen Para nosotros hoy estamos de fiesta como el pueblo originario Como gente indígena Me siento orgullosa de serlo Y me siento orgullosa de tenerlo acá Con todas las autoridades acá El gobernador Don David, Don Eligio Que han sido ellos dos Han sido nuestro pilar siempre Y por lo tanto fuimos tan conocidos Hasta la moneda hemos ido Y no en buena forma Esperemos que este año Y estos cuatro años No nos pase lo mismo Y podamos lograr Tiene un gran ofrecimiento en técnica Exacto, me imagino que no se olvide Mire que aquí El ofrecimiento del presidente Del presidente de la república Así como yo voy a entrar a la moneda Dice, ustedes también van a entrar Conmigo después Era candidato Y todavía no llego a la moneda No sé cuándo Pero voy a llegar Pero al frente no me sirve A mí me sirve adentro de la moneda Oiga, pero que el senador la lleve No sé Pero los ministros tienen más dinero El senador lo primero Y no fue tirarle flores aquí Porque lo hemos conversado Y de las primeras cosas que me diste Porque yo estaba en función de vivienda Fue el problema de ese Y me repitió esa misma frase Que yo se la transmití al subsecretario Que estuvo por acá Sí, sí estuve Que les había dicho el presidente Y evidentemente nosotros vamos a hacer un esfuerzo Y lo estamos haciendo Queríamos comentarles Cómo vamos Con los plazos Y que vamos avanzando bien Y vamos a cumplir Como habíamos señalado De tener el estudio de suelo Las escrituras definitivas para la tradición De los diarrenos, etc. En los tiempos que hayamos concedido Entonces es un poco lo que les quería comentar Y cuando planificamos la visita a la región Lo conversamos con el senador Lo conversamos con el Ceremi Con la Ceremi Con el gobernador Y en general con nuestro equipo Queríamos venir a conocerlo a ustedes Estar acá Conversar Saber cómo van avanzando Y diseñar no solamente Quedarnos en la compra del terreno Sino que empezar ya a pensar Y a diseñar lo que van a ser Las viviendas Las familias que van a estar Habilitadas para poder consultar, etc. Entonces, compromisos que tenemos Que ir avanzando y cumpliendo Y eso es el sentido de la reunión Y para mí también un orgullo Estar acá Entretenido Bonito Conocerlos Y poder estar acá Antes de que ustedes estuvieran allá Estuve yo Sí, porque después vamos a seguir Nosotros caminando hacia la mano Ministro, antes que ingresemos Como gobernador de la provincia Le quiero dar la bienvenida La gente que usted ve acá Es nuestra gente Con la que nosotros estamos trabajando Y que hoy día le dan la bienvenida Porque es la primera autoridad ministerial En la historia De nuestro querido Puerto Aysén Que se acerca a una sede A compartir con nuestra gente Así que también le damos la bienvenida Junto a nuestra seremia Y a nuestro intendente Bueno, mañana vamos a tener mayores antecedentes Notas también realizadas por nuestro departamento de prensa En relación a la visita del ministro A nuestra ciudad Cambiamos de plano informativo Para contarles que Mañana Se va a realizar La licenciatura Del Liceo Raúl Brusén Campino Día viernes Nueve Vamos a tener la licenciatura Del cuarto medio Bueno, es una ceremonia En sí muy especial Solemne Y que Por supuesto No solamente los alumnos La añoran Porque es un paso importante Dentro de la vida De cada estudiante Es un hito que En la vida Que marca profundamente Sobre todo cuando uno regresa De un establecimiento De enseñanza media Y bueno Se va hacia la educación superior Hacia la universidad Hacia un instituto profesional Hacia un centro de formación técnica Y algunos, no es cierto Seguramente a la vida laboral No lo sé Pero La vida es así Y Nosotros como Liceo Estamos tranquilos Porque creemos que Le Dimos a nuestra Esta generación 2018 Lo máximo Ellos tuvieron Los que tenían interés En la universidad Tuvieron Con preparación Desde el primero medio Por lo tanto Desde ese punto de vista Académico Y Tanto con lo académico El otro aspecto Que es de gran relevancia Es el aspecto valórico Que creemos haber cumplido Y que Es esperar que esta Promoción 2018 No es cierto Luchen por su futuro Que nunca No claudiquen nunca En sus anhelos En sus deseos De salir adelante Porque la vida No es cierto Nos pone desafíos Nos pone obstáculos Pero como Bien Hay una máxima Que dice que Los obstáculos Son para vencerlos Esa es la filosofía Que Impira a nuestros alumnos De salir adelante Por Mucha adversidad Que existan ¿Dónde y horario Que se va a realizar Bueno La licenciatura Este viernes 9 A las 18.30 horas En el cine municipal Así es que Están invitados Los padres apoderados Las autoridades Y Es de esperar No es cierto Que Esta ceremonia Logre el objetivo Que es poder Que cada alumno Tenga un Recuerdo Especial De su viejo Y querido liceo El senador Por la región De Aysén David Sandoval Se refirió A la situación Que vive la familia Afectada por un incendio En la cual También perdió La vida Un menor De 5 años En la localidad De Valle Simpson La situación Que vive En las familias De Valle Simpson Evidentemente Que es preocupante Lamentamos Profundamente Ese dramático Siniestro Que significó La pérdida De este niño De esa Esforzada familia Del Valle Simpson Le hacemos llegar Obviamente Nuestras condolencias A la familia Y evidentemente Ante la incertidumbre Que dejan Estos acontecimientos Especialmente Por la historia De complejidades Que tuvo la construcción De ese proyecto Habitacional Donde sus dirigentes Siempre plantearon Inquietudes En relación A los sistemas De alcantarillado Al respecto En materia De construcción No puede El sueño De la casa Propia Transformarse En un sueño Que al final Termine en hechos Tan dramáticos Como lo que hemos vivido Y ante La inquietud De la familia De la comunidad Que está allí Incepta En este conjunto Habitacional Resulta Absolutamente Razonable Que la autoridad Disponga Las acciones Pertinentes A través De informes Independientes De cuál De cuál Es la condición De habitabilidad Y cuáles Son los riesgos Entendemos Que hay Un natural Inquietud De las familias Por verse Enfrentado A una situación Similar Eso hay que Resolverlo Hay que darle A la familia Las garantías Y la seguridad Y evidentemente Eso significa Hacer los levantamientos Que sean pertinentes Y que estas desgracias Que nunca deben acontecer Y que lamentablemente Está viviendo hoy día La comunidad De Valle Simpson Creo que hay aquí también La urgente necesidad De restablecer Esa tranquilidad Al resto de la familia Y hoy Como estaba previsto A nivel nacional En Coyay Que se realizó Marcha De la central Unitaria De trabajadores Bueno Efectivamente Como dijimos Ahí el día de ayer Hoy día Es el paro Que se está convocando En todo Chile Y acá en Coyay Que no es cierto Nosotros lo hemos encontrado Aquí en la plaza En este momento Con una gran cantidad De trabajadores Hombres y mujeres Y ha sido todo un éxito Hasta el momento En la cual Donde estamos también Existiendo nuestras demandas Que son históricas Y que tienen que ver Con el sector público Y el sector privado Y los jóvenes De este país Hoy día Por lo tanto Nosotros estamos Ahora frente a la intendencia Para también Hacerle sentir Al gobierno regional Que los abusos Que se están cometiendo Hoy día Por parte del gobierno De turno Y que también Los trabajadores Se ven afectados A lo largo de todo Chile Por eso también Decir con fuerza De que esto No va a parar Y vamos a seguir No es cierto Con la cuna A nivel nacional Manifestándonos Hasta que Los trabajadores Se sientan Una vez por todas Una seguridad En su puesto de trabajo Porque hoy día Se ven amenazados Constantemente Y diariamente Por el gobierno Y despidiendo A trabajadores En forma arbitraria Por eso mismo Queremos decirle Con fuerza Que eso no lo vamos A permitir Y que vamos a luchar En todo el país Para que eso De una vez por todas Se termine Y decirle al gobierno Que no se debe Atropellar a los trabajadores Los trabajadores Tienen el derecho De todo el legítimo derecho De trabajar En todo el país Y no por pensar Distinto Puedan ser despedidos O puedan ceder Sus funciones Por otro lado También estamos diciendo Que aquí en la región De Aysén Nosotros tenemos Nuestras demandas propias También Que son Un sueldo regionalizado Que es una jubilación Regionalizada también Y que también necesitamos Un trato especial Porque esta región Se lo merece Porque esta es una región Muy dura Y que nosotros Los que vivimos aquí Los patagones Sabemos cómo Esta región Por lo tanto También aprovechamos Y decirle a nuestras autoridades De que Que con nosotros No se juega Y tampoco se puede faltar El respeto a los trabajadores Otro llamado Que también hago A nuestros parlamentarios Que lamentablemente No vemos ninguno En este momento Apoyando la causa De los trabajadores Por lo tanto Un tirón de oreja También para ellos Porque yo creo Que ellos también Se deben al pueblo Y se deben a los trabajadores Necesitamos el apoyo De todos nuestros parlamentarios Que fueron electos Por el pueblo Por el voto popular Nosotros como ANEF Y también como sector público Hemos adherido A la convocatoria Que hace la CUT A nivel nacional Y por varias razones Porque uno de los temas Que es el que más Nos importa a nosotros Y que está dentro Del petitorio de la CUT Es la estabilidad laboral Nosotros sabemos Que el día 30 de noviembre Muchos de nuestras compañeras Y compañeros Lamentablemente Pueden perder Su fuente laboral Hemos tenido Desde el año pasado Cuando eran las campañas Amenazas De que van a despedir A los compañeros Del sector público Y nosotros No lo vamos a permitir Vamos a salir a la calle Ya hicimos una movilización El 30 de octubre Y estamos en estado De alerta constante En movilización Porque creemos Que este gobierno Ni ningún gobierno Puede hoy día Llamar a los trabajadores Operadores políticos Ni tampoco Puede terminar Con un derecho Que es el derecho Al trabajo Hoy día Los trabajadores Todavía no tienen Seguro de cesantía No tienen indemnización Por año de servicio Por lo tanto El día 30 de noviembre Cuando son despedidos Se van completamente Se van a la calle Sin nada Y además Los despidos Arbitrarios Que se han cometido Hasta el momento Que van 2.500 A nivel nacional Son absolutamente Ilegales Y eso Nos ha dado razón Los tribunales De justicia La Contraloría Que muchos de esos despidos Se han podido Revertir Judicialmente Así que nosotros El llamado Que le hacemos Al gobierno Es que No vamos a tolerar No vamos a permitir Que sigan despidiendo A los trabajadores Del sector público Vamos a decirlo nuevamente Con mucha fuerza Somos trabajadores Del Estado No de los gobiernos De turno Y nuestro trabajo Garantiza los derechos De las ciudadanas Y de los ciudadanos Bueno ahí estaba la información Que nos envía Nuestro corresponsal En la capital regional Para nuestro informativo Y ahora Viajamos hasta Chile Chico Porque también Nuestro corresponsal En esa localidad Nos envía La siguiente información Acerca de un convenio Que firmó La municipalidad Y el hospital De esa localidad Muy importante Para el municipio Hemos compartido Esta experiencia Con el hospital local En un contexto De poder colaborarnos Mutuamente El equipo de profesionales Técnicos Y funcionarios Del hospital Siempre ha tenido La disposición De entregarle Mejor calidad de atención Pero no siempre Tiene los recursos Para hacerlo Y es este convenio Que permite Que vengan los profesionales De la fundación Sin manos Con especialistas Que van a atender A Chile Chico Y también a Puerto Guad Si nosotros ya Hoy día A lo mejor se hace El traspaso definitivo De los recursos Y con eso Ya se asegura La visita De este equipo Especialista Que viene a solucionar Una larga lista De espera Que tiene nuestro vecino Y que muchas veces Significa que tienen Que trasladarse A Coyhaique A Santiago A otras ciudades La idea es que Se evite eso Y que puedan ser Atendidos directamente O en Chile Chico O en Puerto Guad Estamos muy contentos Firmamos hoy día Un nuevo convenio De colaboración En el convenio De transferencia A recursos públicos Desde el municipio Hacia nuestro hospital Es un convenio Que ya se realizaba En los años anteriores Este convenio Busca financiar Parte del operativo Sin manos Que es un operativo De especialidad médica Que se realiza Por quinto año consecutivo En nuestra comuna Es un operativo Que busca Que proyecta Entregar Aproximadamente 600 atenciones De especialidad Tanto en Chile Chico Como en Puerto Guadal Es un operativo Que busca De alguna forma Acercar la salud Y disminuir Las brechas Que puedan existir En cuanto al acceso A la salud De nuestros usuarios Y de nuestros vecinos Estamos agradecidos Como hospital Y como servicio De salud también Del aporte Que hace el municipio Y de la ayuda Que hace En estas gestiones En salud Agradecemos La confianza Depositada por ustedes Por el consejo municipal Que ha aprobado De forma unánime Y de forma Muy expedita La destinación De estos recursos Que permiten Entregarle Estas prestaciones A nuestros vecinos Y amigos Consejeros regionales A aprobar un recurso Para la planta De tratamiento De aguas De Puerto Guadal Previo a las fiestas Patrias Las comisiones De infraestructura Transporte Y telecomunicaciones Más regionalización Integración territorial Y medio ambiente Se hicieron presentes Ante la comunidad De Puerto Guadal Tras aquella primera cita Los consejeros regionales Propiciaron Un trabajo conjunto Entre el cuerpo colegiado El alcalde de Chile Chico Y su equipo técnico Más el apoyo De la subdera regional De esta forma Se abordó con acciones Definitivas El problema De la planta De tratamiento De aguas servidas De la localidad Cuyo origen Del proyecto No contó Con una cancha De secado Lo que finalmente Se tradujo En el mal funcionamiento De la infraestructura Ya que el ciclo Del sistema No se completaba Así En el último plenario De octubre El consejo regional Aprobó un fondo regional De iniciativa local FRIL Emergencia Por 94 millones de pesos Para abordar Una solución momentánea A las complicaciones De salud Y medio ambiente Mientras se trabaja En un nuevo diseño Que permita una operación Óptima En un plazo mayor Andrea Macías Consejera y presidente De la comisión De regionalización Integración territorial Y medio ambiente RIMA Valoró el trabajo Realizado en casi Ocho semanas Desde la cita De septiembre Y explicó Que la medida Es en el corto plazo No nos va a dejar Aún dentro de norma Pero entender Que vamos a ir Por dos caminos paralelos Por una parte Una solución Pronta Y por otro lado Ya el proyecto Del municipio Para poder contar Con un nuevo sistema De agua potable Alcantarillado En la localidad Que responda además A las necesidades Que hoy día existen Una situación Que lleva hace muchos años Y que no No ha sido abordada En realidad Por ninguna autoridad Con una responsabilidad Nosotros hemos tomado Este tema Y lo vamos a seguir Hasta el final Fiscalizándose Para que podamos tener Una pronta solución Para todos nuestros vecinos Sobre todo Por el tema De salud Y de medio ambiente Por su parte Por su parte El alcalde El alcalde de Chile Chico Ricardo Ibarra Valoró la disposición Del consejo regional Y la de todos quienes Han aportado En este tema En algún momento Sirvió para polarizar Las opiniones De las autoridades comunales Y la comunidad De Puerto Igual Hoy día Afortunadamente Estamos en un mismo camino Todos La comunidad El municipio Y en este caso El consejo regional Que ha presentado Todo su apoyo Para buscar una solución Habíamos golpeado Muchas puertas Hoy día Efectivamente Tenemos un problema Pero también Tenemos la solución Vía El financiamiento A través del consejo regional Y yo quiero Dar fe de eso Y agradecerlo públicamente Hoy día Después de la venida Del consejo regional Hemos encontrado Que el camino Se ha allanado Se ha visualizado Una pronta solución Y esperamos que los actores Todos entiendan De que esto Es en beneficio De una comunidad entera Que se ve Favorecida Después de tantos años De haber generado Un proyecto Interesante Que nos clavó Una verdadera cruz Durante 20 años Nosotros Con el municipio Levantamos en conjunto Para dar una solución Definitiva Probablemente Dar al problema De actualización Y nuevo diseño Para el Banco de Tratamiento Y Agua Autable De la localidad Tras la visita A la infraestructura sanitaria Se concertó Un encuentro Con la comunidad En el que también Estaban presentes Los consejeros Jorge Abello Carlos Campos Raúl Rudolfi Y Washington Medina Y es por eso Que hoy día La comisión de infraestructura Comisión RIMA Ha traído noticias Importantes Cómo vamos a avanzar En la futura Costanera Puerto Guadal El mejoramiento A corto plazo Que vamos a tener Con la planta De tratamiento De agua servida Que ha sido Un problema De mucho tiempo Y también Cómo vamos a avanzar En puentes mecanos De conectividad interna Dentro de la cuenca General Carrera Así que una reunión Sumamente positiva De esta forma El cuerpo colegiado Propició un trabajo Mancomunado Que por fin Trae una respuesta De solución definitiva Que los habitantes De Puerto Guadal Han esperado Por 20 años Y a 53 años De la muerte Del teniente De carabineros Hernán Merino Correa Autoridades viajaron Hasta la localidad De Villa O'Higgins Para participar De ceremonia De homenaje Agradecer a quienes Nos acompañan Porque la verdad Que como bien Lo señalaron En su discurso Llegar a esta zona Austral Es complejo No es fácil Por lo tanto Quiero agradecer A la señora intendenta Que se hizo el tiempo Para acompañarnos A la señora fiscal Regemal Que también nos acompaña Acá Agradecer a la invitación De nuestro alcalde Al ejército de Chile Y a todas las autoridades Que vienen Concejales Representantes De distintas localidades Y a todos los que nos acompañan La armada también Que está presente Porque es un esfuerzo Como bien lo señalaron Y creo que es importante El teniente Merino Murió Defendiendo Lo más importante De un territorio Que es la soberanía Y en este momento Que se cumplen Los 53 años Cierto De este hecho Del año 65 Los carabineros Cierto Y la comunidad Cierto Estamos acá Justamente Para reconocer Su heroico acto Así que agradecido A toda la comunidad Por este apoyo A carabineros incondicional Muchas gracias Bueno primeramente Dar las gracias En nombre de toda Esta comunidad La más extrema De la región de Aysén Y que conmemoramos El 53 aniversario De la muerte De estos tristes Y dolorosos Acontecimientos De Laguna del Desierto Dar las gracias A la zona intendente regional Al centro fiscal Al general A los aspirantes oficiales Que nos están A la espalda nuestra Y a todos ustedes Que han llegado A esta comuna Al ejército A la armada Y todos Que eso Nos da mucha fuerza Para seguir trabajando Y seguir El ejemplo De este gran hombre Que fue el teniente En el Marino Correa Bueno le vamos a recordar Que luego Una vez finalizado Ya nuestro informativo Como es habitual Los días jueves Viene Dulce Patria Y este es El adelanto Del capítulo de hoy Claro El pueblo En realidad Desapareció Bajo la Fue un pueblo Que nunca más Volvió a ser Lo que era antes Navegamos por el río Tolten Zona costera De la Araucanía Para descubrir Historias de vida Inspiradas En nuevas generaciones Que buscan Dejar atrás Los devastadores Efectos Del terremoto Más grande Que recuerde La historia De la humanidad Y te vimos Que venías también Remando en el bote ¿Verdad? Sí Y tan pequeñito ¿Quién te enseñó A remar? Yo, Solito Comunidades indígenas Organizadas Para el desarrollo Del turismo étnico Mapuche Buscan revertir El estigma De la desolada Tolten Ciudad sepultada Bajo el maremoto De 1960 Donde esta gruta De la virgen Albergó literalmente El milagro De sobrevivientes Que evitaron Las olas Del mar pacífico Banderas Que se mantienen En alto Después de medio Siglo De la tragedia Esa que arrasó Con vidas humanas Y en seres Materiales Pero que no pudo Llevarse las tradiciones Y costumbres De vida Que permanecen Intactas Al interior De las comunidades Indígenas Del sector Orgullosas De sus orígenes De una grata Hospitalidad Y agradable sabor En su ancestral Gastronomía Aquellas Que conviven De cerca Con las heredadas Por la colonización Alemana Y sus recetas De cocina dulce En un territorio Compartido De imponente naturaleza Y marcada Presencia cultural Y a continuación Revisamos el recorrido Del camión Recolector De residuos Domiciliarios Para el día De mañana A continuación El recorrido Del camión Recolector De recibos Domiciliarios Un servicio De Empresas Bahamonte Otro De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro, hemos presentado en Canal 11, TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen.